Animal Crossing New Horizons Animal Crossing Animal Crossing New Horizons 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 Animal Ark Palace casa y les va a activar esta bonificación de suerte repito realmente no quiero no darme la suerte nada más para un resumen rápido la suerte genera que encontremos cosas más raras más dinero que nos salgan insectos más difíciles de conseguir etcétera etcétera realmente la suerte es un tanto global y nos aumentan nuestras posibilidades dentro del juego ahí está la lista vayan a buscarlo sólo necesitan un ítem repito no sirve de nada que tengan repetido pueden tenerlo por adorno pero realmente no es como que sirvan de mucho pueden ponerlo en cualquier lugar y pueden mezclarlos junto con el feng shui ya que esto es una bonificación aparte sin más espero que esto les haya servido yo en mi comunidad trataré de irlos ayudando a conseguir estos ítems hay unos que yo les puedo craftear y si ustedes tienen los materiales pues bueno ya me los pueden pasar hay otros que son únicos entonces cada quien va a tener que conseguirlos a su manera y con sus propios medios así que pues bueno vayan investigándolos que seguro les va a ayudar y los van a querer tener en algún en alguna habitación de su casa sin más les recuerdo unirse a nuestro discord seguirme en mis otras redes obviamente seguirme por aquí les recuerdo que estamos haciendo directos de animal crossing a diario por twitch así que todos los enlaces los van a encontrar en la descripción del vídeo sin más yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión